Infórmate, Mijin ¿Qué más, Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video De Kipke y Jafitami Rivera La paloma es mía Dile que aún la quiero Qué huevas cuando está enamorada Las únicas veces que he tomado así como por despecho Ha sido por voz Ahorita Libén está recibiendo el regalo del viejo Dice que he tomado Tientas mejor que hay que darte de tomar Para que... No, yo estoy diciendo a la Tamara que le amo O sea, que mi paloma es tu paloma En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar Y... ¡Háganle, papito! ¡Denle sin parar! Termino porque lo nuestro nunca se va a acabar Y tú lo sabes ¡Maldita! Pero si solo tienes que sacarte el calzón Y si yo pierdo, igual me saco el box Y él dice Ya, sácate, no se te va a averiguar Feliz día, la mamá de los cachos Verga, así soy ¿Quién te ha puesto los cachos? Porque yo no ¿Ya te sacaste? Sí, es más lento, sabes estar así Cachos, yo ya me estaba allá Ve Quieren que les muestre mi whisky, mijos Es una botella única, mijos Miren Cuando salga te voy a mandar un hito Y te voy a poner aquí Para el amor de mi vida Va a ser el whisky de 40 grados Más barato del mercado, mijos Quique, hija El día domingo le festejó a su madre por su día Estuvo tan bueno que casi te le hacen chumar a la Irene Después de que le dejó durmiendo a su familia Se puso a transmitir en TikTok Ya que seguía embalado con su vino Un domingo no es mal día para chumarse No mames, güey ¿Dónde está la Irene? Ya se chumó la Irene Ya está durmiendo ya No, la plena, la plena Así se embaló un poco la Irene y la mamá Para festejarle a su madre Le llevó unos vinitos Y mientras Quique estuvo trabajando en la edición de su nuevo video La Irene estuvo dándose gusto Y como es cabeza de pollo Se echó más rápido Dándole un videíto bonito así a la Irene Por el Día de la Madre Y justo igual hicimos un video Y era ahí editando ahí Pucha, este solo la Irene ha estado dándose gusto Así, o sea, literal Compramos como varias de estas Los seguidores ya vieron que Quique estaba entonado Le dijeron que ya era hora que empiece su concierto virtual Al parecer ya lo conocen Que estando borrachito se pone a cantar Concierto ya saben que cuando me chumo les canto, ¿no? ¡Qué buen servicio! Es que ahorita, ahorita está durmiendo mi ñaño, mi hijo O sea, ya me mandan a la verga a mi mamá Ahorita por lo que está en media Es que mi mamá es súper cabeza de pollo Mi mamá nunca toma nada, ¿sí? Echa literal con unos par de vino Ya la maña está, pero en la verga Quería hacer unas batallas con quien asome Entre ellos estuvo la Tamarita conectada Quiso disimular que estaba tomado Pero no pudo y empezó a decirle cosas a su ex Y tú Amor Oye, no sé si estoy borracho Pero hoy te veo más linda que lo habitual Cosa bonita Cosa bien hecha Y este Ay, no sean así, oigan, déjele A ver, ¿cuál este? ¿cuál este? A ti Tu marido, tienes que decir Es que antes estaba con el Aaron Mercury y me estaba cantando Se puso celoso adentrarse que otro le cantó el amor de su vida Quiso deslumbrar a la Tamarita también cantándole y dedicándole un temita al estilo ecuatoriano Eh, me cantó una de oreja de mango Chucho, huevadas Si quieres te canto una de Gerardo Morán O te canto una de las cinco canciones que te hice para vos Para que deje de seguir presumiendo La Tamarita le dijo que le cante una canción Kiko le quiso dedicar pero a la vez enamorarla Y al canto una canción Esa que dice Si la ven un día Díganle que aún la quiero Que no lo he olvidado Ay, por ella muero Dime si tú volverás Amorcito, ¿dónde estás? Ay, qué verga No me hace huevas cuando está enamorado Ay, sí Como si estas cosas pasaran ¿Quién te...? ¿Quién te pus? ¿Por qué estás tomando? Oye Porque quiero, pues porque quiero Porque es domingo y... Al ver que Kiko estaba tomando Sus seguidores le dijeron que le dedique la canción Chumadito Tami le dijo que no le echo la culpa a ella Por culpa de tu amor Estoy chumadito A mí no me culpes, a mí no me culpes Oye, pero la verdad que creo que por las únicas veces Que he tomado así como por despecho Ha sido por vos Mientras conversaba con Tami Kiko recordó que en ese momento su madre Debió estar recibiendo el regalo del viejo Ahorita le viene a estar recibiendo el regalo del viejo ¡Hue puta! Ya, ya, no digas nada Ya, ya nos exhibiste Están aprovechando Ve ese huambra que anda haciendo bulla Ni cuentes a dar el tíboros Y ahorita cogemos y... Para no aburrir a sus seguidores Se pusieron a hacer una batalla entre los dos Mientras el tiempo transcurría Kiko estaba con ganas de cantar Esta es la última canción que te escribo Y al final lo perdí todo Por el vicio a las mujeres Dice que he tomado Mejor que hay que darte de tomar para que cantes Dice la gente Que chumado si te sale la voz El reto para su primer batalla fue Aquel que pierda la partida Tenía que cantar y dedicarle una canción al otro Todos apoyaron a Tami Y Kiko tuvo que cantarle El que gana esta batalla canta y así Yo gano, tú me cantas a mí Así también gente Todo es una rosa Todo es una rosa ¡Perdí! ¡Qué huevada! ¡Perdí! ¡Aquel rato perdí! ¡Hue puta! ¡Aquel rato perdí! Kiko estaba feliz creyendo que había ganado Sin embargo no se dio cuenta Que por culpa de su paloma La Tamarita ganó Ahora ella era dueña de las palomitas de Kiki Haas Oye ¿Cómo chuchisiste esto? Y la palomita se fue La palomita es mía, déjale Bueno, ¿sabes? Que la palomita siempre va a ser tuya Y cuando tú quieras No estoy hablando de tu paloma Porque es mi paloma Golosa O sea que mi paloma es tu paloma o cómo Tu paloma es tu paloma Esta paloma sí me conviene Dice Esta también te conviene No como Después de estar burlándose de la paloma de Kiki Haas La Tamarita ya quería que le cante una canción Esta vez se vengó haciéndole cantar la que mona Ya bueno, cántame pues ¿Qué quieres que te cante? Pues ¿qué quieres que te cante? La que mona, dice La que mona canta En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar Y Comenzar el toque-toque con la puerta de atrás Hájale papito Dele sin parar Dele como a perro que no hace nada de ahí No sé qué dijo, pero miente La Tamarita estaba queriendo controlar a Kiki que ya no siga tomando Sin embargo, ya se le acabó el vino Pero una vez queriéndose y romántico Dijo que su amor jamás se acabará Se acabó Oficialmente se acabó No lo nuestro El vino Porque lo nuestro nunca se va a acabar Y tú lo sabes ¡Maldita! Para evitar que siga con sus ocurrencias Lo mejor que pensaron fue hacer otra batalla Esta vez Kiki quería apostar el hilo Pero Tam y Senegüey mejor pusieron otra cosa de reto Oye, la pena tú haces de hacer el hilo Porque a una chica todos querían que haga lo del hilo y no hizo No, yo no hago esas reto Pero si peores huevanas haces ¿Qué hacemos entonces? El brasier dice Ya, sácate el brasier O sea, no se te va a averiguar Ya, ya, eso sí Pero no le... ¿Y si tú ganas? El boxer Justo no estoy puesto el Calvin Klein Esta vez la Tamarita perdió la batalla Kiki por poco indica el boxer que llevaba puesto Pero su amigo se sacrificó ya que Al parecer todos quisieron verle a la Tamarita sin brasier Feliz día a la mamá de los cachos Verga, así soy ¿Qué hablas, ve? ¿Quién te ha puesto los cachos? Porque yo no Y todavía, ve, descarado Si te tuviera aquí, te sacaran la... A ver, ya no éramos nada O sea, estábamos en problemas Tú también me pusiste los cachos ¿Ya te sacaste? Sí, pues Tan rápido No puedes sacar rápido un brasier No significa que yo, ¿sí? A ver, a ver, a ver Tú sabes que yo cojo como una... Chao Y rosa, si eres más lento Sabes estar así Pero es que vos tienes un brasier Que tiene como 10 huevadas ahí Es difícil, pues Oye, pues porque me pesa, pues La Tamarita cumplió el reto Mientras que Kiki Kejaf estaba con miedo de perder Incluso él ya estaba listo para sacarse el boxer Y cachos, yo ya me estaba ya... Ve... Yo ya me estaba ya sacando Ya dije, ya me ganaste ya Hasta que llegó el tío nicho y... ¡Bum! Ya más bien, yo estaba sacándome así en corto ya Y estaba así... Ya me acogé, este ya me acogé Y estaba ya a punto de... Por el momento tiene solo su botella personalizada Pero ya mismo estará disponible el mejor whisky de 40 grados Y lo mejor que será el mejor precio del mercado Muy accesible al público Quieren que les muestre mi whisky, mijos Eso sí es algo que no he mostrado a nadie Es que les voy a decir así en corto Voy a sacar un whisky No es porque me guste el trago Sino porque sé que a bastantes personas les gusta el trago No les voy a mostrar el nombre, nada Es que en realidad todavía no está nada, ¿no? Pero miren, así es la botella Es una botella única, mijos Miren A Tuti le gusta tu like Ojalá también lleguemos a Tuti La verdad ya tenemos una cadena de distribución súper fuerte Te voy a mandar un hito, ¿sí? ¿Tami? Sí, está bien Cuando salga te voy a mandar un hito Y te voy a poner aquí Para el amor de mi vida Tamara Entonces por nada, esta botella Esta botella no hay en ningún otro lado Es una botella que la diseñamos junto con mis diseñadores O sea, es hecha así a nuestro gusto Así esta botella No es como las típicas botellas de whisky así para guías Es una botella única Así no van a encontrar en ningún otro lado Te cortas la botella y te queda un vasito de puta Solo les voy a decir Para todas las personas que por ahí están diciendo No, que ha de salir carísimo Va a ser el whisky De 40 grados Más barato del mercado, mijos Con eso les digo todo así 10 dólares Más o menos Unos 20 Menos, mijos Menos, 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 mijos Si te gustó el video No olvides suscribirte y dejar tu like No olvides suscribirte y activar la campanita